Muy bien, entonces yo te voy a contar de los Farah Murleros, que es un dúo de artistas callejeros extranjeros que viajan por toda Latinoamérica llevando su arte. Y recientemente estuvieron aquí en nuestra ciudad dictando un taller justamente de clown y de expresión corporal para todos aquellos que les gusta, que están interesados. Sí, 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 claro que sí, es algo nuevo. Al menos para nosotros. Es lo que necesita Chiclayo, es lo que necesita Chiclayo. Cosas nuevas, cosas variantes que llame la atención. Cosas que innoven, ¿no? Exacto. Claro que sí, así que vamos a ver la nota que nos trae Iván Bravo. Es una tigre tanca, con rabia, y con ataques de histeria. ¡Ella, con cara de papal agua en caída! Hacer reír a la gente debe ser una de las vocaciones más maravillosas que puedan existir. Es decir, preocuparte por formarte, instruirte, disciplinarte para poder regalarle un rato de alegría al público. Esa vocación es la que tienen Yamila y Adrián, los jóvenes artistas que estuvieron por Chiclayo enseñando su arte callejero y contándonos por qué les gusta. Porque creemos que es la única herramienta, en el fondo, que permite acercar a la gente a la disciplina artística. Porque creemos que los espacios convencionales como teatros, salas, la gente no va. Y este es el único espacio donde se encuentra la gente con el espectáculo. Más honesto lo creemos. Pero ellos también venían a esta ciudad a dictar un taller, de lo que saben, y los encontramos en pleno trabajo. Nosotros estamos dando un seminario que empezamos a darlo por Chile y por Perú que se llama El Salto Cómico. Que trabajamos todo un entrenamiento físico a través de la conciencia del cuerpo, del plexo, de la cintura, de la columna, de las extremidades. Y luego lo ponemos en función a lo que es el payaso y la comicidad. Entrenamiento físico, acercamiento al clown a través de técnicas como el ridículo, volver a jugar como niños, la irreverencia y también con la liberación de todas las barreras que tenemos, como el temor a hablar frente a los demás, a representar. De esa forma compartían lo que han aprendido. Luego del taller fueron hasta Pimentel y los seguimos para verlos en acción. El espectáculo está enfocado a la calle, se llama La Mur, y tiene como objetivo provocar un impacto audiovisual a la gente. Es decir, trabajamos con acrobacia, con magia, también utilizamos malabares para poder hacer entender a la gente que el cuerpo es una herramienta que puede hacer muchas cosas. Y es un trabajo como todos los demás. Y nosotros lo que hacemos en una presentación es transmitir la alegría, digamos, juegos a través de acrobacia, magia, malabares. Y este juego de la ridiculez, ¿no? El de la pelea, el del amor y el odio. Como que el payaso sucese un poco, pasa de muchos estados constantemente. A esta gira que los está llevando por varios lugares de Latinoamérica, ellos la han denominado paramburleros. Viene de una palabra de la directora que es de farambulista, que es equilibrista. La verdad es que mi amiga es bastante teórica. Entonces después viene de fábula y burla. Es una mezcla entre la fábula y la burla. Porque la comedia o el bufón nace de ahí, de burlarse de lo que sucede en la sociedad y del rey en este caso. Nosotros nos burlamos de nosotros mismos. Los nombres de su alegre batalla por la risa son Overol, que nació en Chile, y Titania, que es de Argentina. Nobles guerreros armados con narices y ropas extravagantes y que, claro, acaban cansados luego de cada presentación. Pero es agradable ver que la gente en el mismo momento responde y está alegre. Es honesto, por eso decimos, si te gusta, se queda hasta el final. Y si no le gusta, es honesto y se va. La calle tiene esa garantía. Normalmente se queda mucha gente esperando más y más cosas. Entonces quedamos con la satisfacción de que está funcionando y de que de verdad estamos provocando algo en el otro. La finalidad son dos motivos. Primero nosotros hacer contactos con, digamos, diferentes puntos de Latinoamérica. Conocer la gente, conocer la cultura. Y luego hacer un intercambio, como bueno, nosotros tenemos esto, que es en lo que estamos formando y de lo que trabajamos. Y hacer intercambio con otros grupos de teatro, con la gente local del pueblo. Entonces es eso, como nada, intercambiar información y seguir conociendo parte de Latinoamérica. No hay duda que ellos han nacido para las risas, que su vocación la llevan en el alma y que no necesitan otra manera de vivir. No hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta. El perro se lo lleva, el perro se lo lleva. ¡Ahí va la cámara! ¡Dale un besito!